Hablo un poco de lo que se vive todos los días basado en letras que son con pistas de rap A ver, ¿qué tal suena? Pura hipocresía que se vive cada día en situaciones De hombres que no tienen bien puesto los pantalones Que dicen ser señores y al verte se mojan o aburran sus interiores Gente alegre que por fin tienen lleno los bolsillos que no les interesa Si comieron hoy tus niños, señoritas, damitas, esas que te miran Si tienes ojos verdes, reflejos de dólares, ¿con qué coche paras? ¿Y tú cuánto ganas? Si quieres llevarte a la cama pagas más que tu mesada ¿Qué toco? ¿Qué tocas? No tocas nada Chica súper especial, una interesada, materializada por la nada En la que fue creada, vacíos que esta sociedad Viene en tu vida, podrida, reflejada en tu minusvalía Por no saber vivir la vida, una que no esté corroída Participas de este baile, baile de máscaras o de baratas Cobras lo que haces con pantalón de marca Marcada quedará, mira que te cagas Mejor tu pobre que comprada Participas de este baile, baile de máscaras o de baratas Cobras lo que haces con pantalón de marca Marcada quedará, mira que te cagas Mejor tu pobre que comprada Por aquellos que no valen nada Gordos arrechos que te comen si ven sin provecho Las cosas de que te aprovecho miran tu cuerpo Está desecho, que he hecho De nada servir a tus actos reprochar ¿Quién pierde más? El que paga por placer o la que cobra por hacerlo Cuestión que no comprendo Favor con favor devuelto Solo dar un consejo para aquel que todavía esté cuerdo Estás por este camino Deja de caminar, toma tu nubo de rumbo Vale por lo que será Que en esta mierda de sociedad Demostrarás que eres más de lo que otros te puedan dar Digo un título robado Será porque te lo has ganado Mira hoy me has inspirado Te tienes un gran ganado Aprovecha que esta letra no se haya desperdiciado En ti inspirado Participas en este baile Baile de máscaras o de baratas Cobras lo que haces Con pantalón de marca Marcada quedará Mira que te cagas Mejor cobre que comprada Participas en este baile Baile de máscaras o de baratas Cobras lo que haces Con pantalón de marca Marcada quedará Mira que te cagas Mejor cobre que comprada Por aquellos que no valen nada Por aquellos que no valen nada Por aquellos que no valen nada Chica Deja de ser superficial Mentes maestras Con la dosis perfecta en el punto exacto Dosis de realidad Rastarija 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 Con el sexo fuerte El femenino Rastarija Rastarija Rastarija